¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero quitarte la ropa, ser sano de ti Quiero sentir tu cuerpo bien juntito a mí Quiero sentir una mañana descubriéndonos Quiero besarte en la boca, probar tu miel Quiero mil noches contigo, recorrer tu piel Quiero quitarte la ropa, ser sano de ti Quiero sentir tu cuerpo bien juntito a mí Quiero sentir tu cuerpo bien juntito a mí Quiero sentir tu cuerpo bien juntito a mí Quiero sentir tu cuerpo bien juntito a mí